Manejar un público objetivo es sin duda alguna una situación compleja. Sin embargo, la comunicación estratégica permite diseñar este proceso de una forma más sencilla, mediante la implementación y ejecución de acciones que transformen. Es por esto que a partir de proyectos integradores aplicados en organizaciones reales, el Programa de Especialización en Comunicación Estratégica para las Organizaciones permite que el estudiante tenga un mayor manejo de herramientas, tanto conceptuales como prácticas, que ayuden a fortalecer y facilitar la gestión de las organizaciones a partir de estrategias de comunicación. Anímate a ser un gestor de cambio con capacidad de diseñar, ejecutar y evaluar procesos de comunicación estratégica.